Los dominicanos tenemos una adhesión, un privilegio muy grande a la Altagracia. Recordemos que cuando Colón llegó al país, no fue una chepa ni una casualidad, vino con ese doble propósito. Y no hay chepa ni casualidad porque Colón salió simplemente a buscar nuevas rutas de comercio hacia la India y sin embargo llegó a esta isla, a esta isla de Quisqueya. Y en el propósito evangelizador, María jugó un papel sumamente importante. El mismo Colón verdaderamente salió a propósito cuando se fue a la Rábida a orar, cuando le negaron la primera intentona de salir. Entonces fue y fue y oyó misa, encado, rezó el rosario. Y después fue una práctica muy común en todos los pueblos donde los españoles llegaron, en primer lugar en plantar la cruz, rezar el rosario y luego después naturalmente la presencia de María con las distintas advocaciones. Justamente en este momento en nuestro país, en toda América Latina, está acá todas las advocaciones o las cualidades de la Virgen María. Hay una gran peregrinación igualmente en nuestro país. Por eso para nosotros tenemos el título más hermosísimo, que es la alta gracia, que corresponde a la anunciación, como decíamos, porque ahí está el ángel Gabriel enviada por Dios Padre para darnos la salvación. Y lo primero que aparece sencillamente es el saludo, que nos alegremos, pero al mismo tiempo el ángel le dice que se alegre porque ella está llena de gracia. Ahí viene lo que llamamos la alta gracia. Y de ahí, por supuesto, ya ese trasfondo mariano, como decimos en nuestra cultura latinoamericana, el sustrato cultural, los grandes valores donde se generan, los principios, la manera de ser, la manera naturalmente de nosotros actuar, justamente María tiene un papel preponderante. Porque todos de una u otra manera hemos pasado desde muy pequeños viviendo esta gran cultura. América Latina tiene un sustrato porque al fin y al cabo es el único continente de bautizados. Entonces, en ese sentido, todo lo que somos, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado, justamente la Virgen ha estado presente en nuestra vida, igualmente en toda América Latina. Por eso, naturalmente, la Virgen de Altagracia es la patrona del pueblo dominicano, porque ella es como el reflejo de lo que tiene que ser la presencia de una madre, no solamente en el hogar, sino también en un país. En un hogar la madre es la que va llevando la sencillez, la ternura, el amor, el sentido del trabajo, del sacrificio. Y también nosotros, los dominicanos, hemos aprendido de la Virgen de Altagracia, y por eso ella es la gran protectora nuestra, porque ha estado presente desde el primer momento en nuestro país, porque cuando vino aquí justamente la evangelización, las advocaciones marianas estuvieron presentes, y todo el trasfondo en ese momento histórico que llamamos de cristiandad, la presencia de la Virgen tuvo un papel preponderante en todo lo que nosotros somos y en todo el desarrollo de nuestra cultura, de nuestros valores y de nuestro modo de ser.